Novak Djokovic llegó a la final del abierto de Ibushka Igualar una marca de Rafael Nadal. Novak Djokovic, quinto en el ranking ATP, superó hoy al estadounidense Tommy Paul, 35, por 7 a 5. 6 a 1 y 6 a 2, en 2 horas y 20 minutos, y avanzó a la final del abierto de Australia. Djokovic jugará la final ante el griego Stefanos Tsitsipas, 4, quien avanzó a la definición del primer Gran Slam de 2023 al vencer al ruso Karen Kachanov, 20, por 7 a 6, 7-2 el tiebreak. 6 a 4, 6 a 7, 6 a 8, y 6 a 3, en 3 horas y 21 minutos de juego. El serbio, de 35 años, jugará su décima final del Open Oceánico, tras haber ganado las 9 anteriores. Buscando igualar los 22 Gran Slams de Rafael Nadal. Tsitsipas, de 24 años, buscará su primer Gran Slam, tras la final de Roland Garros perdida en 2021 contra Djokovic. Y el número 1 del escalafón mundial ATP. Lo que se lee ahora. La final deCSis es un saludo. Subtít humanos extremely bem than you,Does worship ser el важно. Y el número 2. El número 2. El número 2. Y, el número 2. Y el número 7. Alton Tony原, 2004. Gracias.